Querida familia cósmica, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Ishtar Freya y hoy quiero platicar con ustedes un poco de astrología. Seguramente ya escucharon que Mercurio está retrógrado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está retrógrado? ¿Qué pasa? ¿En qué nos afecta? ¿Por qué? Bueno, hoy vamos a platicar un poco de esto también porque entra Venus también en acuario. Entonces tenemos un Mercurio retrógrado en acuario junto con una Venus que va entrando en acuario. ¿Y esto qué onda? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es? ¿Qué significa? Pues bueno, no te lo pierdas, yo aquí te lo voy a explicar todo. Pues mira, ya hemos tenido algunos otros videítos donde platico acerca de la retrogradación de los planetas, pero lo recapitulo rapidísimo para que todos estemos en el mismo canal, ¿sale? La retrogradación de un planeta es cuando el planeta del que estamos hablando, en este caso Mercurio, está siguiendo su naturalidad en la órbita, ¿no? Está siguiendo su camino, sigue avanzando, pero nosotros, por nuestra posición en el planeta Tierra, pareciera que lo vemos en reversa, como si fuera caminando hacia atrás. La realidad es que el planeta sigue caminando normal hacia el frente, ¿no? O sea, normal dando la vuelta en su órbita, pues, pero nosotros lo vemos como si fuera al revés, o sea, como si fuera en reversa. Esto pasa con todos los planetas, pues todos tienen sus propios ciclos y todo. Bueno, Mercurio entra en retrogradación tres semanas cada tres meses. A partir de ahora, bueno, está entrando en acuario entre grado del 11 al 26. Esto quiere decir que primero debemos de, en nuestra carta natal, poder identificar dónde está nuestra área de acuario, o si tenemos algún planeta en estos grados del 11 al 26 en acuario, pues, seguramente nos afectará más que a otras personas, ¿no? Esto como primera generalidad. Ahora, ¿qué quiere decir? Estamos nosotros ahora viviendo un momento completamente nuevo. Venimos de toda una serie de eventos y eventos y eventos en Capricornio, en Capricornio, en Capricornio, y todos los planetas estaban ahí, y bueno, entonces ahora se empiezan a dispersar estos planetas, empiezan a caminar y avanzar, y están en acuario. Esto nos va a dar, pues, obviamente una sensación fuerte de liberarnos un poco, pero tampoco de sentirnos tan libres, ¿no? Y esto ya lo había hablado en mi video de la conjunción de Saturno con Júpiter, ¿no? Por si lo quieres checar, ahí está, lo puedes ver. Y ahora, con este Mercurio retrógrado, va a empezar Mercurio, digamos, a tocar algunos otros planetas mientras va en su viaje en reversa. En la generalidad, cuando Mercurio está retrógrado, pues, las cosas básicas que sabemos es que, bueno, afecta un poco a las comunicaciones, afecta un tanto los contratos, afecta un poco como esta parte de los ex, ¿no? Que siempre me preguntan, oye, ¿y si es cierto que cuando Mercurio está retrógrado te busca tu ex? Bueno, sí, pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, a mí, personalmente, cuando Mercurio está retrógrado, siempre algo sucede con el auto, ¿no? Siempre, ¿no? O con la tecnología, estoy grabando un video y esta es la cuarta vez que grabo este y cosas así. Entonces, es normal, ¿ok? Pero tú debes de identificar en dónde te pega más. Claro que a veces sí desfilan los exnovios o las exnovias, ¿no? Y claro que sí, hay gente que era parte de nuestra vida en un pasado y probablemente con estas energías de Mercurio retrógrado, pues, intentan saber de nosotros. O tú, o tal vez tú quieres saber con respecto a alguien que le dejaste hablar. Pero no es solo eso. O sea, Mercurio retrógrado abarca mucho más. Abarca todo lo que tiene que ver con el arquetipo de Mercurio. Mercurio es el mensajero. Entonces, al ser el mensajero, se dedica a todo lo que tiene que ver con comunicación. Esto, comunicación, son, sí, los contratos, claro, los créditos, los trámites administrativos, los trámites legales, claro, nuestra comunicación directa con la gente que amamos. Entonces, sean nuestra familia o nuestra pareja o nuestros amigos. Para aquellos que trabajamos también en medios de comunicación, como es mi caso, pues, también hay. ¿Por qué? Pues, porque justo es Urano, la octava superior de Mercurio y está en Acuario y están como ligados, digámoslo así. ¿Por qué? Pues, porque Acuario es el signo donde se encuentra ahora Mercurio y es esta octava superior. Entonces, todo a nivel global que tenga que ver con comunicaciones puede verse ligeramente afectado. Quiero decir con esto que es normal o es esperado que algún tema con nuestra compañía de internet, con nuestra compañía de la luz, ¿no? Con nuestro algo así pudiera tener un problema. Incluso todas estas apps del banco, todas estas cosas, ¿no? En donde nos comunicamos a gran escala pueden tener un pequeño desajuste o requieren de una actualización, requieren de un ajuste para poder funcionar correctamente. Esto, pues, a nivel global. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos también ya ahí en ese Acuario, tenemos ya a Saturno. Entonces, quiere decir que cuando Mercurio llega aquí a esta retrogradación, vamos a darnos cuenta que muchas cosas en el colectivo también, con todo lo que tiene que ver con las leyes para la protección de la privacidad, de los datos y todo esto, también van a empezar a cambiar, ¿ok? O sea, o que tú en tu plano personal debas de revaluar en dónde estás metiendo toda tu información. O sea, ¿de verdad es necesario que X o Y plataforma tenga toda tu información? Digo, tú te lo vas a plantear, ¿no? Es algo que vas a pensar tú solito, que vas a como recapitular si es importante o no. Pero esto tampoco es casualidad que suceda justo cuando está Mercurio retrogrado. Y luego ven en Acuario, que tiene que ver con todo lo de tecnología, pues ahí está, ¿no? Entonces, viene en el colectivo un inicio, ¿no? Porque todos los Mercurios retrogrados de este año van a ser en aire, ¿no? Ahorita está en Acuario, pero después va a ser en Géminis y luego en Libra. Pues todo va a tener que ver con esta parte de la energía del aire, con esta energía airosa, ¿no? Esta energía increíble. Entonces, ¿qué tiene que ver? Ok, va a empezarse a notar una reforma, un cambio en todo lo que está rigiendo nuestra privacidad, nuestros datos, nuestra información, esto en el colectivo, ¿ok? Entonces, seguramente nos estarán llamando para corroborar nuestros datos o tendrás que hacer tu reposición de tu carta de identidad, tu INE, lo que sea, ¿no? Como se llame en tu país, para poder seguir actualizado, ¿no? Para poder seguir tú siendo este ciudadano que vota, este ciudadano que tiene voz, etc. Entonces, sí es importante en este colectivo entender esa energía de Mercurio retrogrado, ¿no? Especialmente este Mercurio en Acuario. Ahora, llega también con una Venus que entra en el grado también cero de Acuario justamente el día 31 de enero y el día 1 de febrero en esta transición, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también viene esta revolución en el amor, es un poco más desapegada Venus en Acuario porque no está como tan encima de las cosas. Venus en Acuario requiere libertad, es el humanismo, es el amor pero con la libertad y es su lema, ¿no? El lema que tiene Acuario es justamente amar libremente, ser libre, ser humanista, ¿no? Las utopías, etc. Entonces, vamos a estar teniendo una serie de revaluación mental fuerte y poderosa en nuestro interior con respecto a nuestras maneras de amar, a nuestras maneras de comunicar el amor. ¿Cómo estoy expresando el amor? Y en estos tiempos que estamos todavía en esta pandemia y que todavía hay muchos países como México que seguimos en una especie como de reclusión y muchos países que siguen en confinamiento, pues ahí nos estamos dando cuenta, ¿no? De estas nuevas formas de cómo expreso mi amor, cómo expreso todo lo que yo siento cuando estoy encerrado, cuando estoy guardado. Y entonces ahí llega el poder justamente de la gran escala, ¿no? De la comunicación a gran escala de Mercurio en Acuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver mucho movimiento con respecto a redes sociales, mucho movimiento de información ahí, mucho compartir información, mucho compartir videos, mucho compartir cosas, ¿no? Incluso hasta nuestro propio diario veo a chicos que ya están haciendo sus diarios video grabados y que los comparten y todo va a ser como una nueva forma de manifestar nuestro cariño y nuestro amor. Pero también es esta parte de me siento un tanto más desapegado que antes a el amor. No porque yo no ame, sino porque también estas circunstancias que hoy estamos viviendo nos exigen amar de maneras más sueltas. De maneras que, aunque sean más sueltas, no quiere decir que no sean igual de profundas. Pueden ser mucho muy profundas, pero un poco más libres. Entonces, vamos a darnos cuenta también que cada vez llegan mucho más nuevas maneras de relacionarnos. También puede ser que te des cuenta que otra persona o personas cercanas a ti mantienen una relación abierta. Cuenta de esto también, de esta influencia acuareana de Venus en Acuario ahí, con este tipo de nuevas formas, ¿no? Y vamos a empezar a ver nuevos realities, ¿no? De cómo vivimos el amor, de cómo manifestamos el amor, de cómo nos casamos así. Y a lo mejor conózcanse en 10 días y cásense o cosas así. Puede ser como algo innovador que llegue a través de esta energía de Venus y de esta energía de Mercurio en Acuario, ¿no? Ahora, nosotros podemos reflexionar en nuestra propia vida el, bueno, ¿dónde tengo yo mi Venus? ¿Dónde tengo yo esta energía o dónde me cae a mí esta energía de Acuario? Y en esa área de mi vida, como también ahora actualmente está Saturno ahí, puedo dar una especie más de estructura. Si yo hago un buen trabajo ahí, una buena estructura, en los próximos dos años, todo va a empezar a tomar forma en esa área donde me cae Acuario. Entonces, yo espero que este pequeño video de explicación con esta retrogradación, pues haya sido de tu agrado y sobre todo que le hayas entendido, que haya sido bueno para ti. Y te invito también a que me veas cada 15 días que salen mis videos de los horóscopos. Sale cada día primero y cada día 15 y los puedes ver a través de mi página, que es www.ishtarfreya.com y también a través de mis redes sociales como Facebook e Instagram, que estoy como ishtarfreya.mx y ahí usualmente subo videos como este o alguna otra cosa que sea de tu interés. Yo te mando un beso, nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye.